Bienvenidos a este el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Luis Arce, nadie puede afirmar daño a la salud de Añez. Está siendo monitoreada todos los días, recibe visitas de médicos especialistas, se le ha llevado a clínicas especiales, no se puede afirmar que ella está delicada. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto de todos sus comentarios, de todos sus argumentos. Vamos en vuelo, vamos en viaje con toda esta noticia. Está siendo monitoreada todos los días, recibe visitas de médicos especialistas, se le ha llevado a clínicas especiales, no se puede afirmar que ella está delicada. Confiamos en la justicia en Bolivia, en los médicos «Nadie puede afirmar de buenas a primeras que está delicada, enferma o está dañada su salud», aseveró Luis Arce respecto a la salud de la expresidenta Janine Añez, que guarda detención preventiva hace más de medio año. Arce hizo estas declaraciones en una entrevista, en la que además enfatizó que Añez estará detenida preventivamente hasta que la justicia dicte un veredicto de su caso y recordó que ella es responsable de 38 decesos y varias centenas. Para nosotros, la OEA ha jugado un rol absolutamente nefasto en el golpe de estado de 2019. Agregó respecto a la auditoría electoral en la que la OEA halló irregularidades al proceso electoral de 2019. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Compartir esta información también es muy importante para que llegue a muchas personas a través de las redes sociales como lo es Facebook, Twitter, Telegram. No olvide dejar su comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Alguien tiene que responder de los 38 muertos. ¿Quién va a responder? ¿Ha sido nuestro gobierno del movimiento del socialismo los 38 muertos? No. Ha sido del golpe de estado cuando ella era presidenta. ¡Ey! 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 No, no, no! Lo vamos a seguir, pero ella tiene que responder por los 28 muertos. No son, no eran, no eran 38, eran 36. Los dos seguramente los está reconociendo los de Montero. Este, yo quiero recordarle a Arce que Evo Morales tiene 15 muertos. ¡15 muertos! ¿No? Así que, este, Evo Morales también tiene que responder. Yo no la voy a, no la voy a sacar a Janine Áñez de, de, de la responsabilidad de Zancata y se acaba. Porque nos opusimos al famoso, al famoso decreto. Nos opusimos desde el primer día. Desde el primer día denunciamos, este, los de los francoamericanos. Y los denunciamos y los pusimos. Y, y no me crean a mí. Busquen nuestros programas de la fecha que ocurrieron las cosas y los van a encontrar ahí nuestras denuncias. Entonces, yo no, no, no estoy tratando de, de, de desligarme nada porque nadie, nadie aguanta un archivo. Si ustedes van y buscan, van a ver que nosotros denunciamos los tontos y que no nos pareció bien. Lo que el señor Arce tiene que acordarse es que su patrón o el ventríluco, porque él es el muñeco del ventríluco, el ventríluco a dos en Montero, a un jovencito en Cochabamba, a unas chicas, su gobierno. Bueno, las que venían desde Potosí, a un minero. Y que hay un, un interín de unos también entre la huida de Evo Morales y la llegada de Janine Áñez. ¿A quién se los van a echar en la lógica de, de, de Arce? Yo se los echo al Estado. Yo se los echo al Estado. Pero si nosotros le permitimos a esta gente decir lo que le cantan las, las guindas, como les dé la gana, vamos a estar mal. Vamos a estar mal, ¿sabes por qué? Porque no se trata solo del relato, sino que se trata de la imposición, de la imposición de un estilo o de un gobierno de fuerza por encima de la democracia. Y eso no lo podemos aceptar. Áñez sigue presa. Áñez sigue presa. Sigamos escuchándolo, Arce. Ha sido en el golpe de Estado. Cuando ella era presidente. Ella firma un decreto autorizando a las fuerzas armadas del pueblo boliviano. De eso tenemos 38. Miles de personas encarcelados, exiliados, enjuiciados, sin el debido proceso. Aquí hay un montón de enjuiciados por vos, Arce. Arce, el problema es que no sos buen presidente, porque no sos buen presidente, pero te has aprendido todinga las mañas del que se fue, del que huyó. Todinga las mañas, mentiroso, falso. Lo que estás diciendo es mentira. Pero vamos a seguir, sí. Sin el debido proceso. Ella hoy tiene el debido proceso. Se está respetando todos los derechos humanos, lo que ella no hizo. Yo cuando llegué a... Para... Yo esto no lo voy a aceptar. Se está respetando todos los derechos humanos, teniéndola como la tienen. La hemos llevado a las clínicas. ¿A qué clínica la llevaste? ¿La llevarías a la misma clínica donde vas vos a curarte porque el Estado boliviano no te pudo curar? Yo voy a seguir insistiendo con eso y podrán decir lo que les dé la gana, pero creo yo que no podemos... No puede pasar esto como si nada. Ella no respetó los derechos humanos. En el caso de... De una chica a la noca, en el caso de una chica a la noca, no la respetaron, es verdad. Hay acción a los derechos humanos de manera clara, absolutamente clara, sin ninguna duda. Pero este gobierno tampoco respeta los derechos humanos de manera clara. No lo respeta. Esa señora debería estar en una clínica. Todos los días le cambian enfermera, todos los días le cambian esto para que nadie sepa exactamente cómo tratarla. No, no, es una rotación. Hombre, de uno depende aceptarlo o no. Yo no lo acepto. Y yo voy a seguir quejándome de estas declaraciones, de la arbitraria manera en la que hace sus cosas. ¿Cómo? Sigo preguntándole. ¿Cómo te hiciste rico, Arce? Porque los informes de la UIF que los perdió la anchipa y que nosotros lo denunciamos en su momento. ¿Cuándo enriqueciste a tus hijos? ¿Cuándo enriqueciste? Tenés que rendir cuentas en algún momento de eso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.